Sí, la verdad que sí, ya nos hemos juntado varias veces con el intendente, hemos enviado nota, el 147 es como que ya nos atienden y nos dicen hola, ¿cómo estás? porque llamamos constantemente. Acá lo único que necesitamos es que se cumpla con lo que se tiene que cumplir, que es con el arreglo de las calles, con la limpieza de los anjeos y con lo que es el barrio, es decir, si ustedes van a ver lo que son los pozos que hay, que no se arreglan nunca, las máquinas nosotros pedimos que vengan, con los vecinos queremos juntar plata para colocar la piedra, pero no nos envían la máquina para arreglar, menos nos envían la piedra. Así que bueno, es una lucha de todos los días, la cual, bueno, codo a codo tenemos que estar explicándole a los vecinos cuál es el inconveniente y que nosotros tenemos un montón de notas, tenemos todos los reclamos al 147, pero que desgraciadamente no tenemos respuesta. Con respecto a calles, ¿cuáles son las que están más comprometidas? Y la 22 bis de punta a punta, desde la 113 hasta la 1 está toda mal, la 22 desde la 113 a la 103 también lo mismo y después, bueno, todo lo que son 109, todo lo que es 111, es decir, están todas las calles mal. En cuestión de zanjeo, vemos que acá está bien, pero en la otra cuadra ya no es lo mismo. No, acá está bien porque los vecinos se encargan de estar limpiando constantemente la zanja, tenemos unos cuantos vecinos que cada vez que están cortando el pasto y todo, tratan de sacar toda la basura que queda en la zanja, pero bueno, hay otras cuadras que no pasa lo mismo, entonces ahí es donde tenemos el inconveniente, cuando se tapa. Ustedes vieron que ayer no fue tan intensa la lluvia, es decir, tuvimos una lluvia, pero no fue tan intensa y sin embargo, si se ve el deterioro de las calles, pareciera que así llueva un montón. El inconveniente que tenemos en la 22 bis es que caen tres gotas y las tres gotas que caen hace que la calle de vereda a vereda esté llena de agua. Es decir, lo vimos ayer, sobre todo desde la 1 a la 103, 105, es importante la cantidad de agua. Sí, yo creo que ya hace un año y medio o dos que cada vez es peor. Antes tenía que ser una lluvia muy intensa como para lograr tener ese caudal de agua. Ahora no, cayendo poquita agua ya las calles las tenemos inundadas igual. No puedo dejar de preguntar por el tema de la sociedad de fomento, porque sabemos que también ahí hay otra falta de respuesta. Sí, la sociedad de fomento, nosotros tenemos el CAPS, que es la atención primaria, en la cual estamos constantemente pidiendo que nos corten el pasto, porque está la placita y está el CAPS también ahí. Y bueno, tardan un montón, si ustedes pasan ahora van a ver, cada vez que corta, cortan por el costado donde están los juegos y después lo demás, como que no es parte de la sociedad de fomento. Y bueno, nosotros están atendiendo chicos, están atendiendo grandes, nosotros necesitamos que eso esté limpio todo el tiempo. Nosotros arreglamos todo lo que era la plaza, pintamos los juegos, colocamos juegos nuevos y ahora ustedes ven, los juegos están todos rotos, las mesas están todas rotas, pedimos cámaras de seguridad, porque intentaron entrar, una vez entraron y otras dos veces quisieron intentar entrar al CAPS para robar, entonces es como que no tenemos respuesta de nada, estamos a la deriva, sinceramente. ¿Cómo está el barrio en materia de seguridad? Y no, en materia de seguridad está como todos los barrios, yo creo que la inseguridad está en todos lados. Lo que pasa que en el tema del... Es decir, lo que estamos nosotros viendo es que vienen gente que son de otros barrios, porque nosotros pasamos y nos tenemos identificados que son gente de acá, y constantemente robando, ensuciando, rompiendo, ya no nos quedan mesas. Nos robaron una hamaca, a ver, hay que llevarse una hamaca, sacarla, desprenderla, y nos robaron íntegra la hamaca, los vecinos tuvieron que salir corriendo para que devuelvan la hamaca, y bueno, tiraron un fierro y después lo demás lo cargaron en una camión y se lo llevaron. La última, ayer estuvimos en barrio San Francisco y nos decían los vecinos, bueno, el tema de la recolección de residuos anda bien, ¿acá qué pasa? No, perfecto, perfecto. La verdad que es una maravilla cómo anda la recolección de residuos, es decir, los muchachos, nosotros les dejamos las bolsas, yo en mi caso no tengo canastos, se las dejo en el costado y ellos... Ni un problema, pasan los días que tienen que pasar, no. La verdad que excelente eso. ¿El compromiso de los vecinos? ¿Hay algún tipo de basural en el barrio que haya que erradicar? Sobre todo porque los mismos vecinos o de otro lado vienen y atiran. Tenemos un inconveniente muy grande que es con un terreno que tenemos en la 22 y 101 que pertenece al señor Contín, que tenemos que estar molestando muchísimo para que vengan y corten el pasto. Al estar el pasto largo los vecinos tiran por ahí basura y imagínense que los vecinos del alrededor se quejan muchísimo. Era cosa de un mes, cortaron el pasto, pero ahora vuelven a pasar y están otra vez los pastos y otra vez la basura. Y otro problema muy grande que tenemos es al lado del jardincito que tenemos un espacio verde en el cual se va a extender el jardín y se va a hacer una placita de atrás, el cual también no se le hace el mantenimiento que se le tiene que hacer. Entonces, cuando estuve los primeros días de diciembre con Mauricio Guso, que me atendió en la oficina del señor Intendente, me dijo que les tengamos paciencia, que ya iban a venir a arreglar las calles y le pedí que por favor, aunque sea, me mande a limpiar porque tenemos un jardín al lado. No es algo de que es un espacio verde. Aparte de ser el espacio verde de lo que es el barrio, tenemos el jardín al lado y si hay mugre, si hay pastos altos, pueden haber roedores y esos roedores se pueden ir al jardín tranquilamente. Bueno, vinieron y cortaron y bueno, le digo, por favor tomen el compromiso de que eso esté siempre limpio porque si no es imposible. Que los vecinos también no toman conciencia, limpian y siguen tirando y siguen tirando. También hay un pedido para los vecinos para que cuiden. También hay un pedido para los vecinos para que colaboren un poquito también, que no tiren basura porque pasan los recolectores diariamente, de domingos a jueves, pasan y han pasado estos días de fiesta. Un vecino, otro día estaba tirando ahí, le digo, ¿por qué tirar si esta noche pasan los recolectores? Entonces hay que también educar un poco la sociedad, me parece a mí. Lo que por ahí tendríamos que tratar de lograr, que eso tendríamos que ver de qué manera, es con todo lo que sea pasto y ramas. La gente corta el pasto, deja las bolsas y los recolectores no se llevan el pasto. Tendría que haber una recolección especial o tendrían que decir, bueno, tal día vamos a pasar, entonces nosotros lo comunicaríamos a los vecinos para que tal día ellos se encarguen de sacar esos pastos. Es decir, acá lo que nosotros necesitamos es que se ocupen más del barrio. Yo sé que este es un año de elecciones y no me cabe ninguna duda que de acá a dos o tres meses vamos a tener el barrio hermoso. Pero bueno, yo ya voy por mi segundo año de mandato y lo que hemos luchado y lo que hemos tratado de conseguir que nos den un poquitito más de bolilla en el barrio, que nos traten de ayudar un poco más, eso fue terrible. Los vecinos llaman al 147, no pasa nada. Sin ir más lejos, acá a la vuelta tenemos un caño roto, va a ser más de cinco meses, tenemos alrededor de 30 llamadas al 147. Y no tenemos respuesta. ¿Atienden el problema pero no lo solucionan? No, 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 te atienden divino. La verdad que las chicas son súper simpáticas, te atienden bárbaro. Pero yo no sé qué pasa con esos reclamos porque nunca llegan. Es decir, nunca vienen y dicen, bueno, listo, ya voy a atender el reclamo que nos hicieron en tal calle o en tal... No, acá nunca llegan. Así que bueno. ¿Y el agua? ¿Qué problema? Porque no solo el verano, en el invierno también... ¿La presión de agua? La presión de agua. Es impresionante. Acá a las ocho de la mañana ya no... ¿No tiene agua? No hay presión, incluso a las doce ya ni hay casi tampoco. No hay que olvidarse algo, el barrio creció muchísimo. Era un barrio que era... Mucho lote. ...descampado y ahora no queda, creo, ninguno... Quedan dos o tres lotecitos sin habitar. A lo mejor tendrán que haber hecho algún otro tipo de infraestructura como para el caudal de agua que llegaba, tratar de ver que llegue mejor. Pero bueno, hoy por hoy nosotros estamos pidiendo y reclamando lo que ya venimos pidiendo. No es algo que se nos ocurre, bueno, hoy sí, vamos, no. Yo tengo las notas firmadas que hemos dejado en el municipio, hemos reunido varias veces con el intendente, nos hemos reunido varias veces como para saber y para expresarle cuáles son las problemáticas que tiene el barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!